Cadena 30, la televisión más abierta. Estoy muy contenta y me están pidiendo un gran saludo a la Escuela de Ballet Kaiser y a todas las mamás, en especial a la señora Gabriela Rosas, que ve todos los días desde Cuauquitlán, Iscali, gracias. Un beso para Jan. Y para Cuauquitlán. Exactamente, a todos. Muchos besos, muchos abrazos. Recuerden, nuestro Twitter es Manny Munoz. ¿Y el tuyo? El mío es arroba holgazana-14, arroba holgazana-14. Y nuestro Facebook del programa es... Cocinemos Juntos. Cocinemos Juntos, Cadena 3. Y eso es todo. Y mi Facebook personal es Chef Manny Munoz. Oye, ¿cómo nos traen estos ingratos? Nos traen como chichas. ¿Qué les pasa el día de hoy? Ven cámara, ven cámara. Vamos a hacer esta sopa de choyote. Mira lo que dice en el prompter. De choyote. Yo también tenía la duda, dije, de choyote, pues vamos a hacer una de choyote. Es chayote con té de limón, que está muy propicia, porque es de estos sabores combinados de té de limón, hojas de limón, que realmente son hojas de cafir. Así se llaman, son las hojas de cafir, que es un sabor como al limonado con mandarina. Puedes tornudar holgazana. Les estoy yo contando. Pero nosotros no nos encontramos en México porque es una hoja que se da muy por aquella parte de la Indonesia, de Indonesia, de Tailandia, de esa parte. Y me gusta el sabor. Pero lo podemos sustituir con esta hoja que tenemos de hojas de limón, hojas de naranjo o hojas de mandarina. Y les quiero presentar el té limón. Este es el té limón, lemongrass, que también se llama así. Y es, ¿qué? Y este, por ejemplo, me gusta mucho. Por ejemplo, cuando acabamos de comer y tuvimos una comida muy pesada, hacernos un tecito de esto es una delicia. Y bueno, vamos a empezar por poner los ingredientes. Y nada más vamos a poner hojas congeladitas. El tallito de té limón. Caldo de pollo. Fondo de ave. Fondo de ave. ¡Ay, qué nice! Jengibre. Jengibre en la jita, lo podemos ver. ¡Qué rico está el jengibre! Aquí. Vamos a poner pimienta de cayena. Y tantita nuez moscada. Muy bien. Y lo voy a poner a hervir. Eso es todo lo que vamos a hacer. Nada más. Nada más. Lo voy a poner a hervir y va a estar hirviendo por aproximadamente unos 2 a 3 minutos. Ya que hirvió, retiro todo y es momento de agregar nuestro chayote. El chayote yo lo tengo en juliana, que está delicioso. Y vamos a dejar que se cocine ahí por aproximadamente unos 10 minutos. Cuando esté listo el chayote, vamos a agregar tantito jugo de limón. Y al final lo vamos a adecuar con perejil. Y ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.